Ahorita estamos poniendo un módulo de información en materia de vida, de medios de comunicación, sobre el que va a ser la comunidad, sobre el que va a ser la comunidad y sobre el que va a ser la comunidad. En realidad estamos ayudando con incentivar a la ciudadanía, que por su situación de la comunidad, los sectores de la sociedad que existen, estamos dando recorridos y apoyando a los turistas para lo que les parezca, que si se presentan cables, algún otro problema, nosotros estamos para eso. ¿Hasta ahorita qué reportes tienen de la frente aquí en sábado? Hasta ahorita, pues se han llegado turistas, se han llegado bastantes, se ha echado la frente vehicular, pues más, ¿verdad?, que por la Semana Santa en estos días. ¿De qué partes saben de dónde vienen las personas? Vienen más de Estados Unidos, es de donde más gente viene, del otro lado, es de donde llegan. ¿A qué parte? A la presa, a la presa, y aquí a los que nos ven en el vado, en los animales que van a ser, en las armas, en todos los, en carreteras, hay muchos, muchos otros, por los cordilleros.